Se lanzó un nuevo paquete de cartas Showtime, inspirado en el club Arsenal, los tres jugadores elegidos son, Martinelli con una media máxima de 102, Havers con un overall máximo de 101, y Tomiyasu con una media máxima de 99. ¿Valen la pena? En esta ocasión, el paquete presentado, está bien a secas, ya que dos de las tres cartas disponibles, te ofrecen estadísticas muy buenas, mientras que la tercera carta, puede tener una muy buena media, pero estadísticamente, es equilibrada. Por estas razones, te invitamos a gastar tus monedas y fútbol con medida, para este paquete. Suscríbete al canal para ver más, ¡Valen la pena! Descarga nuestra aplicación eFootball News, disponible en Google Play. ¿Eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos? Escucha nuestro podcast llamado eFootball News MX, donde podrás obtener mensualmente varios regalos, como juegos gratis, complementos para videojuegos, tarjetas de regalo, de PlayStation y Xbox, para que puedas comprar monedas eFootball, FC points, DLC o videojuegos. Suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball News MX. También descarga nuestra aplicación llamada eFootball News, para que siempre estés informado del fútbol virtual. Recuerden que hacemos streams de lunes a viernes, en nuestro canal de Twitch llamado eFootball News MX, para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento.